Más temas del día, Unidos por la Salsa trabaja fuertemente con el objetivo de poder posicionar una canción denominada El Falso interpretada por la conocida Betty Latutti y ella espera que la canción pegue bastante así como ya ha pasado en ciudades como Bogotá y Cali No me busques, ya no encontrarás, no te quiero, que te quiera y de demás, no me busques, te encontré reemplazo, no te quiero, eso no fue de verdad El Falso, así titula el tema musical que por esos días está sonando de las principales emisoras caleñas y que busca conquistar el público bonaverense especialmente a las mujeres que han sido traicionadas, la canción es interpretada por Betty Latutti, una artista bogotana que busca ser reconocida en el puerto Una canción bastante tajante, bastante hiriente, bastante tirante hacia ellos, así que mujeres si hay que dedicarlo pues lo dedicamos, así de sencillo Betty Latutti cuenta con el apoyo de un hijo de Buenaventura, Junior X, con quien comparte escenario en la orquesta Unidos de la Salsa donde Junior X es el encargado de ponerle el toque del reggaeton Y yo creo que artista que quiera sonar en el Pacífico colombiano tiene que primero pegarse aquí en Buenaventura El público de Buenaventura es un público muy exigente y por eso cada día nos preparamos, cada día estudiamos mucho más cada día nos estamos involucrando con otros artistas como la de la talla de Alex León, de la talla de Álvaro del Castillo para ir aprendiendo y de pronto ir trayendo a la Buenaventura calidad porque definitivamente a veces hay mucha cantidad pero no hay calidad y nosotros procuramos en Artistas Unidos de la Salsa tener calidad musical y eso es lo que estamos ofreciendo con Artistas Unidos de la Salsa y el tema en falso Esa orquesta compuesta por porteños, bogotanos y caleños espera marcar la diferencia y ser la que más ponga a bailar a la gente de Buenaventura en la pista de las discotecas así como lo han logrado hacer desde las pasadas ferias de Cali donde fueron nominados en la categoría de mejor orquesta de festividades y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura el informativo que todo el mundo ve hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!